Hablamos con Estefany y también la felicitamos. El Día de la Mujer, día 8 de marzo, nos hemos venido también a un encuentro de mujeres en un restaurante prestigioso de Marbella de muchos, muchos años, casi, casi 20 años. Y está aquí justo al lado del conservatorio, en el casco antiguo, y se trata de, como ahí vemos, la familia. Que hace tiempo se vinieron a Marbella y son unos enamorados de aquí, de la ciudad, como estamos, todos enamorados de Marbella. Estefany, buenos días, feliz Día de la Mujer. Igualmente, muchas gracias, buenos días. Bueno, la mujer, mira que trabajamos, mira que somos luchadoras, llevar un negocio no es fácil, pero tú acompañas a tu padre, la familia, aquí desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde hace ya, yo estoy aquí desde hace 3 años, mi padre lleva aquí 19. Bueno, ¿por qué no me cuentas cómo se ha desarrollado esta jornada con mujeres y quién participa de ella? Bueno, pues trabajamos con Marbella Luxury y aquí hemos hecho una cata de vinos para unos clientes, unas señoras rusas. Tenemos un poco de, tenemos vinos tintos, vino blanco, comida, como podéis ver, un poco de pasta, un poco de antipasto. Claro, 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 muy sano y no engorda para nada. Y han venido muchas personas, ¿para cuántas personas habéis preparado este catering, este evento? Pues unos 30, unas 30 personas. Eso, ya vemos dos mujeres, bueno, hay algún hombre que es de los vinos, que es otro y... Claro, debería ser todos los días el Día de la Mujer. Entonces, fíjate que tenemos poder, que hemos atraído hasta el sol, ¿no? Tantos días de lluvia y mira qué poder tenemos, las mujeres, que hasta ha salido el sol. Y hasta qué hora vais a tener este encuentro? Pues más o menos hasta las 3 y media, 3, 3 y media más o menos. Bueno, pues todos los días tenéis abierto el restaurante, que el que no haya venido el Día de la Mujer... El domingo es día de descanso. Bueno, pues enhorabuena, de verdad, un evento muy bonito en que está todo lleno, así que te felicito y a tu padre también. Muchas gracias, espero que os guste, que os guste la comida, los vinos y entramos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Gracias. Dime quién es el... Don Antonio Azoto, que bueno, es muy conocido aquí, muy popular y no solamente para las personas de aquí, sino para los extranjeros, lo conoce por sus vinos, ¿no? Porque tiene los mejores vinos, los mejores productos, siempre lo encontramos ahí en Exclusiva Soto. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Y celebrando el Día de la Mujer. Buenas tardes. Pues celebrando el Día de la Mujer, pues bueno, yo no me había enterado, pero bueno, bienvenido sea, ya que la mujer es lo mejor que nos puede haber ocurrido a los hombres. Bueno, pues hoy vamos a degustar estos vinos que son tuyos, los llevas tú, que son únicos, buenísimos, me gustaría que me hablaras de ellos, ¿no? De estos vinos que se presentan hoy para este día. Bueno, hoy tenemos aquí una variedad, sobre todo de vinos italianos, ya que estamos en casa de la familia que tiene un restaurante de hace mucho tiempo ya en Marbella, llevan ya veintitantos años en la costa. Y entonces los vinos que hoy básicamente tenemos expuestos, aparte de nuestro de Ronda, del Cortízo de los Águilares, son todos de Italia. Champán, lógicamente francés, pero el resto de vino, una buena colección de vinos de la Toscana, de Friuli, de la Toscana del Marema, incluso de la zona de Chianti, todos vinos de alta gama. Y bueno, en este día, bueno, hay muchas señoras, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Porque antiguamente era muy raro, ¿no? Que las señoras entendieran de vinos. Y hoy cada vez más, además, nosotros hemos visto presentaciones que eran enólogas, eran mujeres, que nos daban conferencias, ¿no? Acerca de los vinos, ¿no? Y cada vez está más fomentado que la mujer entienda de vinos, ¿no? No, no, es que la mujer entiende mucho de vinos. Además, creo que las mujeres, por los años que yo llevo siempre al lado también de las mujeres en el mundo del vino, tiene un sexto sentido que los hombres no tenemos. Los hombres somos más toscos, aprendemos a base de más ir conociendo, de más metiéndonos. Pero las mujeres, yo recuerdo hace 25 años, en La Rioja, y estábamos un grupo y había entrado unas mujeres y catamos un montón de vinos con profesionales, con un mundo de la alta gastronomía de España. Y las mujeres, no había que decirle qué vino era, pero ellas sabían cuál tenían que coger siempre. Hay un sexto sentido que yo no sé por qué siempre saben a dónde se tienen que dirigir. Bueno, para finalizar esta entrevista vamos a comprometer aquí a Antonio a que me conteste una pregunta. Don Antonio, ¿es cierto que las mujeres, mientras más edad tenemos, mejor estamos, igual que el vino? Bueno, lo que sí es cierto es que, como todas las cosas, quien tuvo, retuvo. Y yo creo que el paso del tiempo es una cosa que te quitará a lo mejor unos valores, pero creo que te aporta unos otros valores mucho más importantes, como son valores de espíritu, valores de saber estar, de saber comportarte. Yo creo que todos tenemos que pasar por las distintas etapas. Como yo digo, la vida es una vela y todos tenemos que pasar por todas las etapas de quemar la vela. Y yo creo que todas son con encanto y sobre todo en el tema femenino. Yo creo que cada día las mujeres, por la forma de cuidarse o por el mundo en que vivimos, para ellas parece que los años no pasan, pasan para nosotros y para vosotras no. Es que mira que me aguanto, que diplomático eres, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.